que pasa chavales atentos al truco de magia que os traigo, ramponaco, manos manillar como habéis quedado? os lo vuelvo a repetir, ramponaco, manos manillar si os interesa y queréis saber por qué quedaros muy buenas amigos y amigas del canal Montenafacto bueno pues para poder hacer eso que habéis visto necesitamos esto esto y obviamente tener un cambio de ram, ram force, ram red, gama alta vamos a decirlo y sobre todo que sean manetas de carretera y de que se trata este truco del amendruco pues ram lo llama blips lo que pasa que nosotros hoy vamos a ver una versión de aliexpress que es mucho más barata y un poco más funcional así que voy a aprovechar para montarlo mucho una vez preguntar estos días pero por qué llevas el manillar sin la cinta y demás? yo decía esperar que es que tengo que poner unas cositas bueno pues vamos a montar esto y pondremos la cinta del manillar todo ya bien tapadito para que lo veáis así que empezamos esta movida pues bueno el ram en las manetas como ya he comentado antes la force, la red no sé si tiene alguna más la rival sé que no por eso montamos o compré estas manetas con la intención de montar estos cacharritos en un futuro y me imagino que en mountain bike creo que hay una centralita que se pone aquí en la potencia que creo que también se podían enchufar estos blips que llaman, que no dejan de ser pues unos pulsadores tiene aquí un puerto, un jack las manetas que le enchufaremos aquí aquí perdón y pues no deja de ser un pulsador más al que tenemos las manetas que le pondremos pues ahora iremos viendo donde vamos poniendo y por eso os digo que está la versión de aliexpress porque la de ram solo tiene uno la verdad es que para ser un jodido pulsador son caros de cojones estos de aliexpress por decirlo la versión más top que es la de que por cada puerto salen dos pulsadores y de distintas medidas de cable y dos juegos son unos 60, 60 y pico euros así que ni imaginaros en el ram la hostia que nos pueden llegar a meter bueno dicho esto voy a colocarlos y voy a ver cuál es la posición más idónea donde las quiero colocar etc así que bueno pues mi idea es colocarle el que es más largo ya que yo subiendo sube usar mucho esta posición y bueno pues para cambiar de piñón hay que volver al instalador pues vamos a poner el pulsador por esta zona aquí abajo el otro ya que cuando vamos agarrados aquí en el manillar sobre todo en los sprints llevamos toda la mano agarrada y bueno pues es un poco engorroso a lo mejor sacar el dedo pues el otro puede que le ponga como por estas zonas de aquí a ver si me hay que dar porque a lo mejor no llega es que a lo mejor bueno os voy a plantear el sujeto con cinta aislante y luego ya cuando vayamos a poner la cinta a manillar pues lo vemos ya más detenidamente que no he no 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 bueno pues ya veis la idea, yo los he puesto así pero que lo bueno de esto es que cada uno le puede poner según sus necesidades, yo ya os lo digo, agarrando manilla de abajo creo que cuesta mucho sacar este 2 y he puesto aquí uno como veis y cuando ve la posición subiendo hay veces que muchas veces en posición gravel se va mucho a agarrar la manilla, pues justo aquí abajito aquí tengo el pulsador, deciros que se puede configurar a la inversa de como llevamos este pulsador o igual o a la inversa, podemos jugar con todo ello, es la gracia, este botón hace lo mismo que este eso si que es obvio porque entra en el mismo puerto, pero espero que es todo super configurable y yo creo que es muy fácil, bueno pues ahora ponemos cinta de manillar, tapamos todo, lo dejamos disimuladito y probaremos ¡Gracias! 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 Bueno pues ya habéis visto como queda, ya con las cintas manillares, a ver, no soy un experto en poner cintas manillares, pero bueno, ya habéis que queda super disimulado, el pulsador, tanto este como este, tanto en este lado como en el otro, yo creo que ha quedado bastante limpio. Bueno chavales, salimos a probar los blips, de como actuaríamos llevando las manos en el manillar, es una posición que en carretera yo solo la uso prácticamente cuando se suben puertos y puertos prolongados, pero para poner un ejemplo, pues bueno, aquí viene un rampón, una rampita, y voy a ir bajando piñones sin tener que mover las manos en el manillar. uno, otro, 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 y otro para apurar. Para poner en caso contrario, si fuéramos unas manetas, bueno mejor dicho, si fuéramos aquí y no tuvimos pulsadores, teníamos que hacer esto, esto, subir, subir, bajar, así pulsadores, bajar, subir, bajar. Es una posición que ya os digo, en carretera no se usa mucho, pero en gravel se usa muchísimo, sobre todo en caminos irregulares, se va en esta zona de manillar, para intentar buscar un poco más de comodidad. Bueno, ahora vamos a probar con los pulsadores que tenemos aquí abajo de manillar. Pensamos más, pues en situaciones tipo sprints, o cuando se rueda en grupo, altas velocidades, que estamos agarrados bien abajo, necesitamos esa seguridad de ir agarrados bien a manillar, y no tenemos que sacar el dedo para nada, para apretar el cambio. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, subo un piñón. Otro. Otro. Esprintamos. Igualmente vamos a bajar. Bajamos. 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 Otra vez, para que se vea, ahora voy a hacerlo, aunque no se lleve, ¿verdad? Teniendo que sacar el dedo al pulsador. Bueno, en este caso es este. Vamos a ver. Vamos a ver. Igualmente en gravel, en esta posición, se usa bastante. bastante sobre todo cuando se va rapidito y zonas así más técnicas y bueno pues ya veis que aquí tenemos acá el dedo sin embargo con el puño apretado simplemente haciendo un gesto es que ni se nota simplemente haciendo un gesto bueno vamos a seguir bueno la posición está aquí abajo en el maniar sobre todo pues esas situaciones en las que no es un descenso donde tenemos que ir o zonas con tensiones que tenemos que ir con la mano o el dedo encima del cambio la palanca de freno pues todas esas otras opciones ya digo sprints si sois escaladores tipo holanda que es el escalero de abajo que realmente se va agarrando el maniar fuerte incluso una posición los brazos mucho para adelante que es realmente incómodo sacar el dedo este así que esas posiciones va de cine como hemos comentado antes estos pulsadores son configurables igual que los pulsadores que tenemos así que vamos a ver la aplicación aquí un poco por encima para que lo veáis bueno entramos en la aplicación SRAM AXS y despertamos nuestro cambio pues haciendo una pulsación o dando unos pedales o como sea ahora que ya lo tenemos conectado ya veis que tenemos el GXRD que es el primary y las dos manetas fuerce la izquierda y la derecha entramos en configuración de controles aquí vemos que tenemos qué es lo que hace la maneta izquierda que es lo que hace la maneta derecha y los auxiliar top que son los pulsadores que hemos montado ya digo aquí podemos ponerle lo que queramos subir bajar si tuviéramos platos en los platos y aquí por ejemplo también hay la opción de que hacen los dos pulsadores a la vez yo qué sé se me ocurren mil ideas si tuviéramos tijas telescópicas la AXS pues igual para subir o bajar mil cosas bueno qué os ha parecido chavales a mí personalmente me ha parecido una burguería a ver es cierto que mi opinión a lo mejor no es relevante ya que a mí me gusta todo el tema de los cacharrillos y todo el trasteo este pero a ver vamos a ver técnicamente en unas áreas cicloturistas así a nivel normal el 90% del tiempo la gente va en escaladores quiere decir que esto lo usaríamos un 10% va también un poco al gusto de cada uno si sois de más de vivir en otras zonas de manigar pues os pueden dejar lo que sí que es cierto que es un plus en comodidad y en seguridad si tenéis instaladas ya las manetas RAM, AXS, Porsche o la red yo creo que merece la pena por 60 o 100 euros si compráis los auténticos de RAM me hace la pena si tenéis que hacer la inversión de comprar todo conjunto pues ya no bueno da igual, ponedme en comentarios ahí si os ha parecido si lo montaríais, si lo tenéis montado, si sabíais de este sistema etcétera, etcétera espero que os haya gustado el vídeo nos vemos el próximo día un saludo un saludo